Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Gracias. 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 Y le dices aquí estoy Señor, una vez más delante de ti Te anhelo Rey, te anhelo Dios, tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser Una vez más Señor, vamos iglesia, dile una vez más Dios Mi corazón es asedinto de ti, mi alma te anhela Dios, mi alma te desearé Una vez más, yo te lo veo, una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser Hazme de nuevo, una vez más, yo te lo ruego Una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser Y hazme de nuevo, una vez más Una vez más, una vez más, sentir tu mano en mí El abrazo del Padre, una vez más, sentir tus caricias Dios Tú nunca me has dejado, tú nunca me has dejado Te amo Rey, te amo Dios, te amo Dios Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser Y hazme de nuevo, y hazme de nuevo, una vez más Y hazme de nuevo, una vez más, una vez más Yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús Oh alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser Y hazme de nuevo, una vez más Es el deseo de nuestra vida Señor, sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor Amén 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 He decidido que la duda y la tormenta no podrán apagar la ilusión y el soñar del más allá. Aunque tardare tu respuesta y no vea más el sol, jamás yo dejaré de creer en tu poder. Mi confianza está en ti Jesús, un nuevo amanecer encuentro en ti. Y comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas, a pesar de el silencio, tú sigues siendo Dios. Con tu abrigo me has cubierto, con tu mano me sostienes, eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré. Mi confianza está en ti Jesús, un nuevo amanecer encuentro en ti. Creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. He comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas, a pesar de el silencio, tú sigues siendo Dios. Con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes, eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré. Mi confianza está en ti Jesús, un nuevo amanecer encuentro en ti. Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mi vida, jamás yo dejaré de creer en ti. Y yo creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas, tu mirada sobre mí. Jamás yo dejaré de creer en ti, jamás yo dejaré de creer en ti. Jamás yo dejaré de creer en ti. Reconozco que te necesito, Jesús. Reconozco que te necesito, Jesús. Hoy vengo a ti, hoy vengo a ti, con mi corazón en manos. Sé que solo tú puedes saciarlo. Sé que solo tú puedes saciarlo. Hoy vengo a ti, hoy vengo a ti. Hoy vengo a ti, con mi corazón en manos. Hoy vengo a ti, con mi corazón en manos. Hoy vengo a ti, con mi corazón en manos. Hoy vengo a ti, con mi corazón en manos. Mi alma, hoy en tus brazos, yo quiero morar, maestro, tócame. Sentir tus brazos, hoy en mi, maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. No importa tu enfermedad, no importa tu necesidad, el maestro está aquí. Si tú tan solo le anhelas, él tocará tu vida, oh dile, maestro, tócame. Tú eres refugio. Consuelas mi alma, hoy en tus brazos, yo quiero morar. Maestro, tócame, sentir tus brazos, hoy en mi. Maestro, tócame. Sin dejar huellas del ayer. Maestro, tócame. Maestro, tócame. Tócame, sin dejar huellas del ayer. Tócame. 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 Dócame. Tócame. Vamos aquí Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Te adoramos majestad Te coronamos re Que toda la gloria sea dada A ti Eres santo Eres digno Eres digno Eres santo Eres digno 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 La gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Que toda la tierra te alabe Que toda la tierra te exalte Cristo Jesús te adoramos Declaramos tus reinas por siempre Te adoramos Te adoramos majestad Te adoramos majestad Te coronamos re Toda la gloria sea dada a ti Eres santo Eres santo Eres digno, digno, digno La gloria, la gloria y el poder Sea por siempre a ti Aquí Señor, alguien puede gritar de júbilo Lo declaramos Dios ¡Vamos México! Santo, canta el amor Eres digno, digno A gloria, el honor y el poder Sea por siempre a ti Aleluya Eres santo, eres santo Eres santo Eres digno, eres digno Eres digno Eres santo Eres santo, eres santo Eres santo Eres digno, eres digno Eres digno Una vez más Eres santo Eres santo Eres santo Eres digno Eres digno Eres digno La gloria, el honor y el poder Sea por siempre aquí Que hermoso es saber Que tú y yo podemos siempre Confiar en Dios Aun cuando el mundo da la espalda Aun cuando los amigos Te traicionan Él siempre permanece fiel ¿Cuánto dicen amén a eso? Saías 49 14 y 15 dice Pero Sion dijo Me dejó Jehová Y el Señor se olvidó de mí Se olvidará a la mujer De lo que dio a luz Para dejar de compadecerse Del hijo de su vientre Aunque olvide ella Yo nunca me olvidaré de ti Señores por tu amor perfecto Que hoy podemos soñar Dios Sé que en ti Yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra me sostendrá Tu mano me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrá Me sostendrá Sé que en ti Yo puedo ver Mis sueños realidad Puedo confiar Tú me guiarás De tu mano llegaré Puedo soñar Y ver más allá Lo imposible conquistar Me atrevo a creer Pues tú eres real Tú me amas en verdad Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra me sostendrá Mis sueños hoy te doy Señor En tus alas volaré Sé que en tu amor Sé que en tu amor No existe el temor Tu diestra Me sostendrá Me sostendrá Me sostendrá En tus alas volaré Sé que en tu alas volaré Y en tu alas volaré A ti entrego mis sueños A ti Jesús No importa Donde tú te encuentres En este día No importa Que tan lejos Te hagas alejado De Dios Hoy sus brazos Amigo y amiga Están abiertos Para contigo Y hoy te mira A los ojos Y te dice Vuelve a mí Una vez más Lamentaciones 521 Dice Vuelvenos Oh Jehová A ti Y nos volveremos Renueva nuestros días Como al principio Todo nuevo Él lo puede hacer En tu vida Te necesitamos Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Heridas del ayer Estamos hoy aquí Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Las mismas del ayer Del ayer Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos A él En esta tarde Dile Señor Aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Si derrama tu gloria Señor De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Señor Derrama tu gloria Derrama tu amor Si derrama tu amor Derrama tu gloria Derama tu amor Derama tu amor Derama tu gloria De tu amor Sopla Señor Jesús Paseate Maestro Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti Anhelo hoy tu gloria en mí Mi vida yo entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena de tu paz Necesito más de ti 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 Anhelo, anhelo doy tu gloria a mí Mi vida yo te entrego a ti Mi vida yo te entrego a ti Que pueda yo sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito más de ti Necesito más, más de ti Señor Necesito más Porque no levanta su voz a él Dile yo necesito de ti Jesús Yo mi vida la entrego a ti Yo rindo todo mi ser Necesito más Necesito más, más de ti Señor Necesito más de ti Necesito más, más de ti Oh, su presencia está en este lugar Iglesia, el Maestro está aquí Iglesia, el Maestro está ahí Si tú tan solo lo pudieras ver Él está a tu lado en este instante Sus brazos se extienden a ti Su mirada fija en ti Y en esta noche te dice Hijo mío, aquí estoy Hoy Él te dice Hijo mío Yo soy el que estoy contigo Yo soy el que te levantaré una vez más Si necesito de ti Necesito más Necesito más de ti Necesito más de ti Tu amor me llena Tu amor me llena De tu paz Necesito más de ti Dile anhelo hoy tu gloria en mí Anhelo hoy tu gloria en mí Y vida yo la entrego a ti Mi vida yo la entrego a ti Que pueda hoy sentir tu amor en mí Que pueda hoy sentir tu amor en mí Necesito más de ti Necesito Necesito más de ti Necesito más de ti Tú eres el motivo de nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo Dios Te amo Rey Te amo Dios Quiero postrarme a tus pies Quiero postrarme a tus pies Y quiero besarlos Y quiero besarlos Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y como podré yo pagar tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Quiero pedirme en mi corazón Quiero pedirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón Mi Jesús Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti Jesús Dile, quiero postrarme a tus pies Quiero besarlos, Jesús Palabras y amores, besar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón A ti oh Dios, mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Oh, mi Jesús Quiero invitar que te pongas a pie Que levantes tus manos a Él en alto Y que le digas Señor Yo quiero vivir apasionado por Ti Dile Señor, quiero darte mi vida Vamos iglesia, adórale Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Gloria a ti, oh rey Gloria a ti, oh Dios Gloria a ti, oh Dios Eres digno, rey Eres digno, 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 digno Eres digno, 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 digno Padre hoy declaro que los cielos son abiertos sobre este lugar Gracias por ver el video 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 Cristo 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 Dios Cristo 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 Cristo